La gerente general de Disdepro, Daisy DeVides, estuvo en Radio El Salvador para compartir sus experiencias en el área laboral como empleada y luego su faceta como independiente, reconociendo que todo ha sido trabajo, esfuerzo, apoyo por parte de la familia y que en esta nueva etapa espera ser exitosa como lo fue antes y aprovechar las experiencias adquiridas. También dejó un mensaje para aquellos que tienen sus proyectos. Que sigan adelante y que realmente pues que no se detengan y la verdad es de que yo no es que esté haciendo castillos en el aire, realmente estoy segura, estoy segura de que realmente tengo que salir adelante, posicionar una marca o las marcas que han confiado en dármelas y realmente pues tengo un gran compromiso y un gran reto que cumplir en mi vida.